Listo, bueno, mi nombre es Jorge Peñalosa, estoy aquí con expectativas porque siento que he evolucionado a un punto en el que me estaba esperando hacer este seminario. No sé qué me va a pasar, no sé a dónde va a llegar, pero pues traigo esa motivación. Bueno, soy Jorge Peñalosa y después de este seminario me siento como si hubiera recibido una inyección de energía, así con ganas de salir a enfrentar todas las cosas de este mundo.